¡Ey! 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 ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Reviento Rebun ¡Ey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Reviento Rebun Estamos en Digital Comar Simulator con un helicóptero con el Mi-8 ruso Y hoy vamos a aprender cómo se disparan los cohetes Más o menos, ¿vale? Porque yo, disclaimer de estos vídeos de helicópteros No necesito mucho tiempo, muchas horas Así que mi capacidad disparadora no va a ser la mejor Y mis experiencias disparando, no os voy a poder iluminar con ellas Porque son muy pocas o pocas Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo se procedería a disparar cohetes Qué botones hay que tocar en cabina Un poquito la idea básica de todo esto Y sobre todo lo importante es que esto es un helicóptero antiguo ¿Vale? No hay aviónica que nos calcule las cosas Así que somos nosotros que tenemos que tener mucha práctica Para visualizar lo que va a ocurrir, ¿vale? Y usarlo de esa manera O estudiarnos las tablas Y aplicar tablas a cor de distancia Pero claro, para medir distancias tenemos que saber visualmente Cuánto es la distancia Entonces, vamos, que todo requiere mucho entrenamiento Así que con el entrenamiento que yo tengo Voy a disparar a mi propio portaaviones Porque es algo fácil y grande, ¿vale? Entonces, eso no va a tener misterio ninguno Pero, bueno, vamos a intentar usar este helicóptero De una manera más mejor Vale, estamos en cabina Y bueno, ya hemos hecho ramp start Sabemos navegar, sabemos hacer cosas Y yo como siempre, o sea, para tocar los botones Me es mucho más cómodo darle al número 3 Me siento medio, ¿vale? Y ya sentado en el medio Vamos a hablar de lo que tocamos en cabina Bueno, solo vamos a poner los switch Los interruptores para disparar cohetes ¿Vale? Así que si tuviésemos cohetes, tuviésemos bombas Tendríamos que ir sumando todos esos switch Para armar, ¿vale? Bueno Otra cosa Podríamos activar todos los switch Todos los interruptores de armamento Y ya funcionaría todo, ¿no? El panel de armamento Básicamente de interruptores Es este de aquí Todo esto que está bajado Bueno, pues Os podéis curar en salud Subid todo Que paso tiene las palanquitas estas mágicas Que le das aquí abajo Y sube toda la palanquita, ¿sabes? Y ya te sube todo el switch O para los cohetes Pues tenemos que sabernos cuáles son Bueno, en particular Los cohetes Fijaos que aquí nos ponen Rocket Armament ¿Vale? Pues el manual dice que hay que activar el firing Evidentemente para disparar ¿Vale? Ahora mismo simplemente hemos activado los cohetes Y el warning ¿Vale? Y el warning pues ya tenemos Como podéis ver Lecturas Si nos ponemos donde el piloto Veis que también tenemos La mira Ahora mismo está activada ¿Vale? Y luego también tenemos que hacer El bombs armament Control No sé Ahí pone bombs armament Rocket armament Bueno Yo creo que esto en inglés Está un poco No sé Traducido Un poco No sé Pero bueno La cuestión son esos tres Según el manual Y ahora Pues si me interesa Sentarme un poquito Donde el piloto Porque me es un poco más cómodo Levantar la cabina La mirada Y bueno Aunque este manual Este panel Lo podría haber tocado también De otro lado Pues haríamos Haríamos un check de lámparas ¿Vale? Damos aquí al botón de lámparas Vemos que se iluminan todas Perfecto Y bueno Vemos que está El cohetivo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno ¿Vale? Este mine switch Normalmente siempre está on ¿Vale? Lo suyo es que estuviera off Y nosotros lo diríamos a on Pero tenemos que ponerlo en on Y Y Aunque pone aquí Fire test Unit arm Pues realmente es un unit arm Así que pulsamos ¿Vale? Por si acaso Por si acaso no hubiese ninguna de estas luces Encendidas Nosotros pulsaríamos este unit arm ¿Vale? No pasa nada Porque está funcionando todo bien Es la simulación Es lo que tiene Simula que todo funciona siempre bien Así que asombroso Bueno Más cosas que puede configurar el piloto Eh Va a ser esta parte de aquí ¿Vale? Aquí como queremos disparar cohetes Este interruptor Hay que dejarlo abajo En RS ¿Vale? Arriba no Hay que dejarlo abajo Luego tenemos configuraciones De que podemos decir Que queremos disparar Solo 4 cohetes Que es la posición de abajo Queremos disparar 16 cohetes O disparar 8 cohetes Bueno Yo lo pondría en 4 Y así tenemos muchas disparaciones Eh A no ser que No sé En todo caso 8 o 16 Me parece ya una barbaridad Pensar que cada pod Tiene 20 cohetes ¿Vale? Entonces bueno Un poco exagerado Luego aquí tenemos Los pod Que vamos a usar En auto La de medio Va a ser El hacer automáticamente Primero la 1, 2, 5, 6 Y después 3, 4 Cuando se han acabado O podemos elegir Nosotros manualmente Y decir No, es que quiero disparar Solo los 3, 4 Porque las estaciones 3, 4 He puesto cohetes de iluminación Como justamente tengo ahora Y las estaciones 1, 2, 5, 6 Tengo cohetes De bombardeo O lo mismo La 3, 4 Tienes de humo Y en la 1, 2, 5, 6 Tienes explosivos Si os habéis dado cuenta Tenemos un montón de cohetes La gran mayoría son de humo Porque pone smoke Simplemente para marcar De distintos colores Y después tenemos Pues de alto explosivo Y para antitanque ¿Vale? Los hit estos de toda la vida Y los de iluminación ¿Vale? O sea La lista es enorme Pero realmente Solo tenemos 4 variantes Humo, iluminación Y explosivo Y anti-armor Para así decirlo Bueno Estamos aquí Y ya podemos disparar No Porque nos falta más importante ¿Vale? Hay que darle a este botón de aquí Safety switch Weapons on Weapon off Se ilumina la luz Y ahora Si Podríamos disparar ¿Nuestro copiloto Puede hacer algo en la vida Por nosotros? Bueno Realmente con los cohetes No es que pueda hacer mucho Nos ponemos en su posición Y aquí Él tiene su panel de armamento ¿Vale? Que para los cohetes Las opciones que puedes seleccionar Con esta ruleta de aquí ¿Vale? Pod Variant Las variantes del pod Son simplemente las que tienen El icono de cohete O sea El círculo Con esos 3 puntos Si os dais cuenta Cohete La posición 1 Nos dispara Tanto a la estación 1 6 5 2 4 3 O sea Podemos usar todas las estaciones Y las otras opciones que tenemos son Podemos seleccionar la opción 3 Para los que están cargados En la 4 3 Y la opción 4 Para los que están cargados En la 4 3 ¿Vale? Entonces Realmente con los cohetes Siempre vamos a ir a la posición 1 Porque no tiene sentido Que hagamos otra cosa ¿Vale? Pero bueno Ahí están los cohetes Que yo que sé Por si algo lo queréis Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Así que bueno Evidentemente Tenemos que disparar siempre desde el piloto Porque este hombre No tiene mira ninguna ¿Vale? Aquí tenemos la mira La mira es regulable ¿Vale? Yo ahora mismo Está por su valor en defecto Y es aquí donde os he dicho Que tendréis que tener mucha práctica Si centro el tracker Ves que me queda la mira Como que simplemente tengo que levantar Y decís Ah, pues puedo bajar la mira esta Para que esté más cómodo ¡Ay! Mejor no Mejor no ¿Vale? Porque para bajar y subir la mira Fijaos que ahora mismo Esta mira está En lo que sería Si estos 6 Estos 7 Bueno, estos 6-8 Estarían 7 La mitad, ¿no? Entre 6 y 8 Por la mitad, 7 ¿Vale? Yo la puedo girar La puedo llevar Vamos a ponerla A 20 Yo que sé Fijaos que en 20 Ya ni nada Tengo que levantarme aún más ¿Vale? Si la bajo Ves que se va bajando Bajando, 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 bajando Y si la pongo La pongo en 0 ¿No? En 0 Pues veis que queda como muy Pero eso es mentira Eso es mentira ¿Vale? O sea Aquí lo que tenemos que hacer Es regular un valor De entrenamiento ¿Vale? El valor de por defecto El 7 Pues está bastante bien En mi opinión Yo ahora mismo Creo que no está en 7 Yo creo que estaba La siguiente Ahí ¿Vale? Con la rueda del ratón Es menos preciso Que agarrando ratón Y moviéndolo ¿Vale? O sea, cuidado Bueno, pues aquí en esta posición Que yo estoy sentado Con el tráquer aquí Pero tengo que ir más levantado No sé qué Pues está bastante bien Porque vamos a ver el objetivo Cuando estás cerca del objetivo Con lo cual Si no quieres que te disparen Esto es malo ¿Vale? Vas a tener varios factores Que os voy a poner las tablas ahora ¡Tarán! Tabla Bueno, pues visto esas tablas Están en el manual Esas tablas os pone Que dependiendo de la velocidad Que lleves Dependiendo si vuelas recto y nivelado Dependiendo si estás picando Hacia abajo ¿Vale? Tienes que Dependiendo a qué velocidad Que yo ya lo he dicho ¿Vale? O sea, velocidad Altura Distancia ¿Vale? Haces trigonometría Tienes que ver la tabla Entonces tú tienes que pensar Vale Hay una llanura ahí Hay unos objetivos Que me pueden disparar Pero solo me disparan a un kilómetro Y estos cohetes Pues yo los puedo disparar A dos kilómetros ¿Vale? Entonces para poder disparar Estos cohetes a dos kilómetros ¿Qué me dice esta tabla? ¿Vale? Que si volando recto y nivelado A doscientos kilómetros por hora Con un valor de este De estos milímetros Unos radianes de ochenta De cien De dos mil ¿Vale? Pues yo Si pongo ese valor En el momento que el objetivo Este en la crucecilla del centro Puedo disparar Pero claro Tienes que mantener una altura Una velocidad Un estado de helicóptero No vale que el helicóptero Mantenga la altura Pero vaya mirando al cielo ¿Sabes? Eso no vale Que vaya mirando Tampoco vale O sea Tiene que cumplirse todo eso O sea ¿Veis? Es complicado Complicado Entonces Es mucho más fácil Lo que voy a hacer yo En este vídeo Que es Volar cerca Y visualmente Cuando reconoces un objetivo En DCS Claro Porque tú a dos kilómetros Vas a ver puntitos Y dices Sí, sí Allí hay tanques Bueno Pues tú tira los cohetes A ver si alguno da Y feliz navidad ¿No? Entonces Para atacar este portaaviones Pues te alejas Y como lo vas a ver Reconocer bien Pues cuando digas Vale a la torre Pues ahí disparas Vale Yo ahora mismo Puedo disparar desde tierra O sea Cuidado Mira Vamos a disparar Estamos disparando cuatro cohetes Me habíamos dicho ¿No? Ah bueno Espera Otra cosa Para cuando Si os gusta ver los admis ¿Vale? Los replays Está guay Que este botón de aquí Un camera switch Lo pongamos en on Porque así cuando disparamos Si tenéis en las opciones De especiales Que se grabe la cámara También podéis que esa cámara Salga aquí Entonces al momento De tu disparar Te va a hacer una instantánea Y vas a ver Lo que vería en el objetivo La cámara Y dices Pues hombre Según he disparado aquí Teóricamente Si he disparado bien Le doy ¿Vale? Otra cosa es que Como fueras fuera de velocidad Si tú piensas que vas más rápido El cohete va a ir más largo Si vas más lento El cohete va a caer antes ¿Vale? Si tú puntas más hacia arriba Depende Habrá unos momentos Que caerá más lejos Y otros que caerá más cerca O sea Depende Un poquito de todo Entonces bueno Vamos a despegar Y vamos a atacar A nuestro portaaviones Que no ha disparado Bueno Vamos a disparar ¿Vale? Fijaos que aquí pone Que voy a rozar la cubierta Bueno Vamos a ver si es verdad Que re rozar la cubierta Pues oye In the limit In the limit Bueno Como veis Ya os digo Que un ataque así Cercano Está bastante guay Y luego Visualmente Está bastante guay Porque ven Los cohetes que se ha disparado ¿Vale? Como podéis ver Son cuatro por cada pot ¿Vale? No son uno por cada pot Y hacemos cuatro Importante Por eso os digo Que si disparáis Dieciséis cohetes En cada pot Es una exageración Evidentemente Va a tener bastante dispersión Y si es un sitio Que está a dos kilómetros Pues mira Hago dos rondas Y para casa ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Si conseguimos despegar Bueno Nos alejamos Y vamos a intentar Atacar a nuestros portaaviones Vamos a coger velocidad Ya sabéis Que bueno Podríamos también Atacar haciendo hover Bueno Pues nada Buscáis en la tabla Donde pone hover Velocidad No sé qué Da Pi Pam Pum Calculáis Practicáis Y os hacéis unos maestros De este helicóptero Yo ya os digo Que Me gustan los helicópteros El Cacing Cuenta Por ejemplo Que es muy Con mucha aviónica y tal Me gusta mucho más Esto bueno Para hacer un poco Cafre Pero no para entrar a nivel Estar aquí todos los días De hecho Este me gusta mucho más Para transportar cosas En plan Helicóptero civil Como tiene la cuerda Además Si vamos a alejarnos Un poquito Y claro Según Esto es la cuestión Como yo tengo Cuatro cohetes Y como yo Voy a tener la manía De siempre Sobrevolar No No voy a sobrevolar Pero me voy a acercar mucho Voy a hacer varias Pulsaciones de disparos Pues bueno A la que disparas El primer cohete La ronda de cuatro cohetes Y ves que caen cortos Pues tú ya sabes Que tienes que disparar Un poquito más Y según vayas acercándote En vez de apuntar A tu objetivo Con la línea Al centro Vas subiendo la mira A la siguiente línea A la siguiente 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 Va subiendo Poquito a poco Y dices Vale Sigo dando A mi objetivo Por eso Bueno Por eso me gusta Disparar de cuatro en cuatro Esto ya es preferencia Y sobre todo Si tenéis mucho más Entrenamiento que yo Que ya os digo Entre cero y ninguno Entrenamiento De helicópteros Pues esto como todo A ver si es como se practica Y se aprende ¿No? Practicando Bueno pues el portaviones Ahí está Es aquí ya lo reconozco Entonces yo por aquí Ya podría empezar a disparar Pero claro Tenemos que alinear El helicóptero ¿Podemos pisar los pedales? Podemos pisarlos Pero no os lo recomiendo O sea la cuestión Es que todo el helicóptero Vaya bien alineado Y con la inercia suficiente Para ir hacia delante Para no tener inercias raras Entonces yo aquí Voy a disparar Ya directamente A la isla Ahí Se me ha quedado un poquito Por arriba en teoría Como hemos dicho Me estoy acercando demasiado No caen No explotan Oh pues le he dado Como ves Para todos lados A esos tienen que caer en cubierta Cuidado que a veces disparas Helicópteros se menean Y también claro Se mueve Hay viento Hay que tener cuidado Con estas cosas Hay que calcular Se están quedando Todos por detrás Porque están en movimiento Así que hay que disparar Por delante del objetivo También Y creo que ya Ahí se me han gastado Los cohetes Me doy muchas pulsaciones Y bueno Le hemos dado Más o menos Fijaos que era grande Pues hombre Los cohetes son muy divertidos Siempre son súper divertidos Me encantan ¿Vale? Y sobre todo La recomendación siempre Cuando no estéis entrenando Ahora que yo esté entrenando Pues paso Sobre vuelo por encima Al objetivo Veo si le he dado o no Nunca hagáis esto Que acabo de hacer O sea Tú atacas a un objetivo Nunca pases por encima Porque Si ese objetivo Tiene una pistola ¿Sabes? Pues hombre De frente te dispara Pero si de encima Te vas acercando Te dispara Mientras que si Pasas por encima Lo tiene muy fácil Pero si tú No llegas a pasar por encima Antes de estar a 200 metros Y te empiezas a alejar Sigue disparándote desde lejos Y siempre te dispara desde lejos Entonces Tiene que ser bueno El tío disparándote con la pistola Y te digo Una pistola Como quien te dice Un misil térmico Un igla O lo que quieras ¿Vale? Así que bueno Y sobre todo Pues soltar alguna bengala Que evidentemente Somos helicópteros Y los helicópteros Lo más posible Es que las unidades terrestres Se protejan ante nosotros Con misiles ¿Vale? Con mampas y demás Así que Be careful my friend Habéis visto sobre todo Que se movía el barco Creo que estaba puesto a 20 nudos ¿Vale? Entonces fijaos Que estando muy cerca Ha habido cohetes Que se me han quedado Muy atrás ¿No? Entonces La mira ¿Para qué tiene todas estas cosas? Pues para que apuntes O sea Si es algo estático Apuntas con esta Si es algo con movimiento Oye Pues casi que apuntas con esta Si son 20 nudos Esto ya os lo digo Práctica Y práctica 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 Y distancia ¿Vale? Porque no es lo mismo 20 nudos a un kilómetro Que 20 nudos a dos kilómetros Be careful Así que bueno chicos Sobre todo Una vez que hemos acabado El ataque importante Master arm off Y recordamos los botones Estos de aquí Bueno Que todavía tengo las estaciones Tres y cuatro O sea Podría seguir disparando Cuatro cohetes Así algo loco Pero estos son de iluminación O sea Esto realmente Lo que vamos a querer Es calcular Cuánto Yo levanto el morro Y disparo Cuatro cohetes de iluminación Sabes Que estos Van a volar Durante Un par de kilómetros Bueno No ha volado Un par de kilómetros Ahí ha explotado Y en teoría Aquí aparecen las bengalitas No sé si Ahí se ven Ahí se ven las bengalas Entonces Fijaros que estoy A una altura De 2800 Los cohetes Estos de iluminación Yo siempre En otros módulos Y demás La altura Más o menos A la que tienen que Abrirse para iluminar Sobre 3000 pies Porque si están A 5000 pies No iluminan un cagado Que sí Que luego irán bajando 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 Y tardan un montón En apagarse Y se apagan en el suelo Entonces llega un momento Que iluminan oportunamente Pero en este caso Por ejemplo Que están a 2000 pico pies Hemos levantado un poco el morro Este Mira está 3000 Bueno pues no iluminaría mucho Tal vez con el morro Más o menos recto Habría estado mejor La iluminación Vale Así que bueno Tema cohetes de iluminación Hay que calcular Pues más o menos la distancia Fijaos que Si los cohetes están ahí El objetivo Queremos iluminar No es que claro Aquí como lo decimos Si no estamos en tierra Pues Veis esta mancha Azulita clarita Pues un poquito más Para acá estarían Los cohetes Iluminando bien Aunque bueno Práctica práctica De práctica Chicos Así que vamos a ver Nuestros cohetes Que ya habéis visto Que no son dos kilómetros Apenas será un kilómetro Lo que se ha ido Para iluminar Lo que ha tardado En hacer boom Y bueno Los cohetes En la vida real Pues caen bastante deprisa Este Los cohetes En la vida real Hay que tener cuidado Porque se pueden ir A tomar por culo Porque con el propio calor De la bengala El paracaídas Puede tender a subir ¿Sabes? Entonces claro Dispararlos muy altos Y se quedan altos Por lo mismo Se van más altos Y todo hace que sea alto Y hace ¡Ah! ¡Qué locura! Y luego ese aviento Y no tal Y ahí ya se han apagado No puede ser Que se haya apagado No puede ser Que hayan durado tampoco Ahí voy yo Aquí llego Y no puede ser Que esto haya durado Tan poquito Supongo que es porque Es de día Y no estamos viendo La bengala Pero no sé Lo veo muy raro Que haya durado Tan exclusivamente poco Estos cohetes De iluminación Así que nada chicos Como siempre digo Suscribiros Dale like Se felices No te olvides De comentar Compartir Chao